A favor o en contra estos estudiantes argumentaban su postura sobre temas que están en la palestra nacional. Se trata de la cuarta versión de debates del Colegio Augusto Winter, que en esta oportunidad participaron niños de cinco establecimientos educacionales. El Colegio Augusto Winter B se enfrentó al Colegio Montessori en la temática de sistemas de AFP en Chile. El Liceo Politécnico Pueblo Nuevo y el Colegio Santa Cruz les tocó argumentar sobre la Ley de Rotulados de los Alimentos, y el equipo anfitrión A debatió con Escuela Creare en la Ley Antitareas. Una actividad que estos pequeños expositores dicen que es importante para formarse como personas. Creo que este concurso de debate es muy importante para nosotros los estudiantes, ya que así nos podemos desenvolver también a nuestro pensamiento, ya que podemos tener más libertades para opinar. Es que fue emocionante porque todos los días, todo el esfuerzo que se aplicó se ve reflejado muy bueno en las discusiones, o en este caso el debate que tenemos con nuestros compañeros. Al igual de que fue muy gratificante tener como esa sensación de estar ahí, saber del tema, y poder contrarrestar preguntas que ellos nos pueden hacer a nosotros. En un principio a nosotros nos habían avisado y no estábamos como muy preparados ni muy como conectados con la idea, sino que nos fue preparando la profe y nos dio como que hiciéramos nosotros una introducción con cinco argumentos en contra y a favor. Entonces luego de eso ya como que nos fuimos poniendo cada vez más las pilas hasta que ya aprendimos esto. Los profesores guías también jugaron un rol en el equipo, pues saben que este tipo de iniciativas es fundamental para el crecimiento de sus alumnos. Es un proceso importante para los chicos porque apunta al desarrollo integral del ser humano. Sin duda que nuestro liceo es técnico profesional, pero no por eso vamos a descartar las habilidades humanas que se dan a partir de la dialéctica. El debate es una instancia donde los chicos pueden desarrollarse en el ámbito ético, estético e incluso afectivo. Sin duda que el debate es algo cognitivo, pero también puede desarrollar un montón de otras habilidades que los pueden llevar a tener un buen desarrollo académico y humano. En su formación académica esto impacta. Ellos van a conversar de esto con sus compañeros, con sus papás, con sus familias. Se van a dar cuenta que son capaces. Cuando ellos hablan, cuando ellos exponen, cuando ellos debaten, se dan cuenta de que tienen más habilidades de las que ellos creían que tenían y eso les permite tener incluso más seguridad como personas, no necesariamente como estudiantes, sino que como personas y les favorecen al desarrollo de sus vidas. Es un proceso donde aprenden a argumentar, a estudiar, a generar sus ideas en función de un debate, es decir, de enfrentarlas con otros que piensan distinto. Y eso es lo que queremos, queremos contribuir al desarrollo de los jóvenes de nuestra ciudad, de Temuco, porque pensamos que es muy importante para una sociedad democrática, para una sociedad libre, para una sociedad llena de ideas diferentes que se puedan contrastar unas con otras. En muchos casos no hay ideas mejores o peores, pueden haber ideas que tengan más argumentos, que tengan más factibilidad de ser desarrolladas, pero lo importante es que los jóvenes, los chiquillos, aprendan a expresar sus ideas, a escuchar al otro para ir buscando una verdad más democráticamente construida. Finalmente el Colegio Santa Cruz se quedó con el tercer lugar. El segundo puesto fue para Escuela Creare, llevándose el primer lugar, el Colegio Augusto Winter Equipo B. La invitación a este evento fue a través de la red de colegios subvencionados y pagados Agruparte. A todos los socios de Agruparte se les invita, algunos responden positivamente, otros no. Lamentablemente había un colegio que hasta ayer o anteayer iba a venir, tuvo alguna dificultad de última hora. Así que todos los que estén interesados y si a futuro hay algún colegio municipal que quiera participar, nosotros encantados de recibirlo. Exposición de ideas que sin duda para estos niños será la base para futuros encuentros y sobre todo aprender a formar una opinión con fundamentos. Gracias por ver el video.